En el día de hoy, el Consejo de Electricidad del país, el nuevo consejo que compuso el presidente Luis Abinader, dio una rueda de prensa donde dijo que ya se habían hecho las auditorías a las sedes y al sector eléctrico y que esas auditorías revelaron que en el sector eléctrico se estafó al Estado Dominicano con más de 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos. Es una cifra que yo no sé si hay un dominicano capaz de entender lo que significa este robo a los ciudadanos. Pero para colocar en contexto y para que los dominicanos no nos dejemos sorprender y nuestra capacidad de asombro que ya prácticamente está nula, o sea, la gente no se sorprende de nada. Yo quiero explicarle al país qué significa 30 mil millones de pesos. Le enviamos una fotografía, señor director, unas imágenes. Si la puede colocar en pantalla para irlo colocando en el contexto de lo que significa este robo de 30 mil millones de pesos que dicen las auditorías que se les realizó al sector eléctrico, solamente al sector eléctrico. Eso no tiene que ver con caso Coral, eso no tiene que ver con el caso Pulpo de Alexis Medina. No, 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 no. Sector eléctrico. Es de norte, es de sur, es de este y la EGI, ¿verdad? Y está, ¿cómo que se llama la otra? La quinta, está la EGI y está la ET. La ET. La ET. Tiene la imagen, señor director, si lo puede colocar en pantalla. Bueno, ahí está, miren. Esa imagen que ustedes están viendo ahí tiene el gasto de los ministerios en el año 2014 y en el año 2015 de todos los ministerios del país. Miren, por ejemplo, lo que gastó el Senado en el 2014 equivale a mil novecientos millones de pesos. Con uno tanto, ¿verdad? Lo que quiere decir que si usted suma, miren, vamos a sumar, por ejemplo, si alguien de aquí del espacio me puede ayudar sumando esta cifra. Vamos a ver, vamos a ver, dígalos números. El Senado de la República. Senado de la República. Mil novecientos veinticinco millones. Vamos a ir sumando todo, ¿verdad? La Cámara de Diputados. Tres mil ochocientos dieciséis millones. Cuando lleguemos a treinta mil me avisa, Pedro. Sigo. Relaciones Exteriores. Seis mil trescientos noventa y dos millones. Ministerio de Deporte. Dos mil seiscientos doscientos sesenta y tres. ¿Verdad? Con educación tú llegas ya. Eh, no, educación se se pasa, educación se pasa. Pero, pero yo quiero, no, 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 yo quiero treinta mil millones. Yo quiero, eh, me quedé en Deporte. Dos mil doscientos sesenta y tres, ¿verdad? Eh, trabajo mil novecientos noventa y dos. Eh, Ministerio de Agricultura, siete mil setecientos noventa. ¿Cuánto van? Veinticuatro. Eh, Ministerio de Industria y Comercio, dos mil novecientos ochenta y cuatro. Uh-huh. Turismo, tres mil quinientos noventa y nueve. Ya llegamos a treinta mil, ¿verdad? Sí. Pues miren, lo que se robaron en la sede suma lo que cuentan las instituciones. Senado, uno. Cámara de Diputados, dos. Eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, tres. Eh, Ministerio de Deporte, cuatro. Trabajo, cinco. Agricultura, seis. Eh, Industria y Comercio, ¿verdad? Siete instituciones. Siete instituciones gastaron un año lo que se robaron en la sede. Lo que esas instituciones gastaron durante todo el año dos mil catorce, oíganme, se lo robaron, se lo robaron un solo grupo, donde está el cuñado del del expresidente de la república, Danilo Medina, eh, Max Montilla. ¿Qué hacía Max Montilla ahí? Bueno, había una empresa que era la que suplía el tema de los contadores y él, eh, se autodenominó, es ser el único suplidor de esos contadores aquí. El Atromán. Le pusimos el Atromán. Sí. Él, él, él solo podía, él, pero él solo dijo, yo soy el único que puede, eh, distribuir esos equipos aquí en la República Dominicana. Eh, claro, en componenda, con el Estado corrupto, ¿verdad? Y ladrón que había puesto Danilo Medina, eh, le permitieron eso. Eso fue eliminado en el anuncio que hicieron hoy, eh, las sedes, y ahora el Estado Dominicano podrá comprarle a esa compañía directamente y podrá tener un ahorro de mil doscientos millones de pesos. Eso es aplaudible. Eso es aplaudible. Pero más aplaudible debe ser el anuncio que se hizo de que ese expediente, donde se robaron, repito, el dinero, que miren lo que estoy diciendo, siete instituciones del país funcionaron durante un año gastando esa misma cantidad de dinero. Señores, estamos hablando, que yo estoy hablando de un caso de corrupción, yo no estoy hablando, ni siquiera estoy hablando, estoy agregando el caso de corrupción de lo que es el pulpo, de lo que es el caso Coral, de lo que fue Punta Catalina, de lo que fueron los tucanos. Yo no estoy hablando de esos demás casos, que al final de cuentas nos terminaremos dando cuenta de que en este país, señores, nos robaron a todos, con todo adentro. Lo que agarraron fue dirigiendo a un país que lo habían vendido, a usted lo habían vendido, a usted mismo que está ahí, lo habían vendido a este grupo de delincuentes. Entonces, pensar que esa gente puede estar en su casa descansando, mire, es una pesadilla para este país. La impunidad, el robo que se patrocinó en este país no puede quedar impune. Y no hay un solo ministro, un solo director, un solo funcionario que en este país no fuera protegido por la cabecilla de la mafia y del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y de Danilo Medina. La lucha de esta sociedad debe seguir hasta que todos caigan presos.